Estoy enfermo, estoy enfermo. No puedo gastarme eso en SMC, estoy enfermo. Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, esta vez en los TOTS. El mejor evento de FIFA 21 ya está aquí y ya sabes que tienes las mejores monedas al mejor precio, súper rápidas y 100% fiables en la descripción en IG Baul. Código Ernest para un descuentazo brutal. Y si queréis probar suerte abriendo unos sobres virtuales, tenéis en la descripción la mejor página web FIFA Jackpot, que además con el código Ernest tenéis unos puntos extra para abrir aún más sobres. Sobres con justicia. FIFA Jackpot. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo vídeo de FIFA 21 por aquí. Por el canal un vídeo que la verdad tenía ganas de traeros el año pasado. Le disteis muchísimo apoyo, ¿vale? Le disteis un amor brutal a este vídeo. Un vídeo de hecho que se quedó a esto de alcanzar los 2000 likes. Así que si lo conseguís esta vez, la verdad que os llevo aquí en el corazón. Sería algo espectacular. Así que por favor, dale a ese botón del like, húndelo, ¿vale? Y también si no estás suscrito, suscríbete al canal, porque la verdad no sé qué estás haciendo. Suscríbete ahí abajo. Hoy es un vídeo brutal y la verdad que se lo merece. Y bueno chicos, hoy vamos a responder a 8 preguntas, ¿vale? Sobre jugadores SBC de FIFA 21. Así que quiero que vosotros también participéis en el vídeo, ya sabes. Ahí en los comentarios responde tú también a estas preguntas. A ver si estás tan enfermo de SBC como lo estoy yo. Y este vídeo, chicos, viene por la nominación de Abu. Así que te voy a dejar el enlace a su vídeo en el comentario fijado, ¿vale? Pásate por ahí a ver si él está tan enfermo como yo de SBC. Que la verdad, no. Yo estoy mucho más enfermo, pero bueno, pásate a ver su vídeo. A ver cuánto se ha hecho él, cuánto se ha gastado y ese tipo de cosas. Pero chicos, antes de ir con el vídeo voy a hablaros de nuevo de FIFA Jackpot. Ya sabéis que es la web donde podéis abrir sobres de forma más justa que en FIFA, ¿de acuerdo? Y esas monedas que consigáis las vais a mandar a vuestra cuenta. Hoy vamos a ver qué packs tenemos en FIFA Jackpot porque descubrimos el nuevo pack de Festival del Fútbol. Donde hay cartas, evidentemente, Path to Glory o, bueno, del Festival del Fútbol, como las queráis llamar. Vale, 300.000 monedas deberíamos de sacar. Vamos a ver si tenemos suerte. 300.000 monedas me parece bastante, pero bueno, vamos a ver. Bueno, bueno, el primero no está mal, no está mal un Berratti. No está mal. Podría haber sido mejor, pero mira, muy buen profit. 400.000 monedas, ni tan mal la verdad. Vamos a abrir alguno más de estos. Venga, va. No es la gran sacada, pero yo creo que podemos sacar algo mejor, ¿eh? Bueno, otro Berratti, ni tan mal, ni tan mal. Otras 400.000 monedas, ¿vale? Más o menos. Algo menos, porque a lo mejor hay alguna carta de media más baja y demás. Tenéis que tener también eso en cuenta. Vamos a por otro. Venga, llevamos dos Berratis, que no está mal. No es Efe. ¡Ojo! ¡Qué locura! A ver, chicos, aquí ya más de un millón. Ya sí que sí. Nos la hemos sacado del todo. ¡Qué animalada! Ahí está, un millón trescientas y pico. Aquí, chicos, tenéis el buen profit, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Todavía tenemos todos los TOTS. Y como sabéis, también tenemos... Bueno, tenemos la opción también de los TOTI. Podemos abrir una de los TOTI a ver si tuviéramos suerte, aunque es jugártela mucho. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hemos venido a jugar, chicos. Hemos venido a jugar. Y creo que no ha salido... Bueno, bueno. Un millón doscientas mil había que sacar. Vamos a sacar más o menos un millón cien mil con un Bandic, ¿vale? No está mal tampoco. Y bueno, alguno de Icono, ¿no? Venga, alguno de Icono también. Vamos. Venga, habría que sacar cuatrocientas veinte mil. Y... No sé si las vamos a sacar. Creo que, bueno, con Barnes no. Con Barnes no las vamos a... No vamos a llegar. Pero fijaos que la pérdida es mínima. Chicos, la verdad, la pérdida es mínima. Vamos a por otro de... De Icono, venga. Vamos. 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 Este creo que mejor, pero tampoco... No, no, no. Tampoco es la gran cosa. Larsson. Despedimos con uno del Festival del Fútbol, ¿eh? Ojo. Con un pacto glori. Alexis Sánchez. Bueno, bueno. No está mal tampoco, ¿vale? Es verdad que está un poco más bajo. Pero bueno, nos llevamos unas doscientas mil monedas. Y chicos, ya habéis visto, ¿vale? Sobre todo con ese Berratti ha sido una sacada brutal. Habéis visto que hay sobres en los que podéis perder monedas. Pero en otros, como en ese Hubbard, habéis visto que ha sido una sacada impresionante. Así que bueno, ahí abajo tenéis el enlace, ¿vale? Y aplicando el código Ernest tenéis un descuentazo espectacular. Así que ya sabéis. Ahí abajo lo tenéis todo. FIFA Jackpot. Probar suerte. A ver qué tal. Y ahora sí, chicos, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuántos SMC te has hecho? ¿De acuerdo? Quiero que veáis todos los que tengo aquí, ¿vale? Ahora vamos a hablar de ellos. Tengo un total de... Bueno, tengo la lista completa. Y luego me he dejado fuera a Atal, Marquinhos, Depay, Armstrong, Trippia y Alessandrini. En total me han salido 29. 29 SMCs. Creo que no me he dejado ninguno, ¿vale? Y bueno, pues como estáis viendo, pues me he hecho de los últimos. Como ha sido, por ejemplo, este Iniesta que ha salido hace poquito. Me he hecho iconos. Y también me hice pues algunos... Bueno, de los primeros primeros que salieron, no, no. Pero digamos que, bueno, pues tengo por ejemplo este Bruno Fernández, que salió hace muchísimo. Me hice también a este Firmino. En fin, 29 en total, que es una auténtica locura, la verdad. 29 jugadores SMC, pues de locos. Segunda pregunta. ¿Cuál es el mejor SMC que has hecho? Bien, yo aquí tengo muchas dudas. Porque evidentemente todos... Bueno, muchos de estos SMC son muy buenos. Por ejemplo, este Dembélé me lo hice hace poquito y es de lo mejor, ¿vale? Douglas Costa también es muy bueno. Coutinho está un pelín por debajo, la verdad. Nainggolan, Tevez, Iniesta. Ya digo, me está encantando, ¿vale? Ayer te hablé de él. Voy a dejar el vídeo por ahí arriba, ¿vale? Vídeo hablando de Iniesta. Tienes que hacerlo. Te dejo el vídeo ahí arriba, ¿vale? Pásate, dale un like, ¿vale? Y bien, volviendo a lo que es el equipo. Bueno, el equipo de SBT, ¿no? Yo, quedándome con dos jugadores, me quedaría con Dembélé y con Lozano. Pero, por calidad-precio, ¿vale? Porque Dembélé cuesta bastante más pasta. Creo que voy a decir que Lozano. Lozano es el mejor. Si bien es cierto, olvidándonos un poco de los links, ¿eh? Porque, claro, por links y tal no es tan fácil de darle la química. Pero es que, fijaos, 120 partidos, casi todos saliendo de revulsivo. 61 goles, 34 asistencias. Y, bueno, el que me ha visto jugar con Lozano en directo, lo ha visto, ¿vale? O sea, calidad-precio creo que es el mejor SBT que he hecho, sin duda. Y si no tenemos en cuenta el precio, pues creo que ya sí nos iríamos a Dembélé, ¿vale? Dembélé, numerazos. Dembélé, jugador que es impresionante, con sus 5 de pierna mala, sus 5 de skills. Así que, bueno, el mejor que he hecho, diría Dembélé. El mejor que he hecho en calidad-precio, diría el señor Chucky Lozano. Sin duda, es que era muy barato y el rendimiento que da es de loco. Lozano, el que lo ha probado este año, este SBT, es de loco. Vale, tercera pregunta. ¿Cuál te arrepientes de haber hecho? Esto alguno de vosotros ya lo sabe. Y no, no es cantoná, porque, por ejemplo, ahora últimamente está jugando mejor. Era una época en la que tenía muchas medias y tenía que quemarlas, ¿vale? Tenía que quemar esas medias sí o sí. Entonces, no es cantoná, ¿vale? No es ninguno realmente de los que está de titular, aunque Yasin lo he probado y es malísimo. O sea, no sé, a mí no me para nada, particularmente. Pero el que me arrepiento y la verdad que bastante de haber hecho es este Roberto Firmino. Solo 238 partidos conmigo, muchos de ellos saliendo desde el banquillo. Sí, tenía unas 5 de skills, pero realmente no se adecuaba bien al meta del juego. Salió casi al mismo tiempo que este Bruno Fernández y no tenía nada que ver. Bruno era más rápido, regateaba mejor, tiraba mejor. Lo único que Firmino hacía mejor era defender. Pero ya digo, me arrepiento bastante porque costaban prácticamente lo mismo este Firmino y este Bruno Fernández. La verdad que a mí Firmino, chicos, nunca llegué a... Quizá la primera semana más o menos me iba bien, también porque le puse en el sitio donde estaba Bruno. Le puse DMC, digamos, más ofensivo de los dos. Pero claro, ahí Bruno tenía el sitio, vamos, no se lo podías quitar. Era imposible, o sea, Bruno era SMC perfecto. Entonces quizá mi error también fue a lo mejor hacerme a Firmino en una posición en la que ya tenía a Bruno, ¿no? Pero vamos, el que me arrepiento de hacerme, sin duda, este Firmino, que yo no le terminé de sacar todo el partido. Se verá que mucha gente, cuando dije esto, no me acuerdo cuando lo dije, lo comenté en un vídeo. Me dijiste, pero Ernest, si es buenísimo, madre mía, ¿qué te pasa? Es que tú no sabes usarlo. Bueno, lo siento, a mí, a mí, a mí, a mí, este Firmino no me terminó de gustar, lo siento. Pregunta 4, ¿cuál te arrepientes de no haber hecho? Pues evidentemente, y viendo esta lista, ya lo sabéis. Ernest, ¿no te hiciste a Klyber? No. No me hice a Klyber, además Klyber hubiera sido la llave para hacerme también luego a Neres, que también era una carta que me hubiese gustado hacer. Así que, sin duda, el jugador que me arrepiento de no haber hecho. Ya lo sabéis, evidentemente, es la carta, sin duda, que, bueno, pues que una de las que más asco da defensivamente, sobre todo la gente lo ha usado mucho de central, y es una carta que, bueno, pues que con esa fuerza de 90 y esa aceleración de 94 y punta de 92, la verdad, que daba muchísimo, muchísimo asco y era casi imposible irte de él. Así que, bueno, sin duda, la que me arrepiento de no haberme hecho, este Klyber. Y, chicos, quinta pregunta, ¿cuál es el mejor SBC? Aquí entran todos, los que has hecho, los que no has hecho, y yo me tengo que ir a el Chucky Lozano, chicos. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí sí entra la calidad-precio, y estaría entre Klyber, precisamente, y el Chucky Lozano, ¿no? Como no me he hecho a Klyber, voy a decir Lozano. Lozano el ofensivo, Klyber sería el defensivo, ¿no? Yo creo que, en cuanto a mejor SBC, aquí sí que tiene que influir el precio, evidentemente, porque si no, pues nos iríamos, por ejemplo, a Dembélé o alguna carta así. Pero, vamos, yo pienso que uno de los mejores, sin lugar a dudas, sería este Lozano. A mí me ha sorprendido mucho. De verdad que, jugando con él, me he quedado muy loco. Este Iniesta también me está sorprendido mucho. De hecho, ahora está saliendo ya desde el banquillo y sigue marcando goles, dando asistencias. La verdad que me está gustando mucho también. Pero, bueno, si me tuviera que quedar con uno, en cuanto a calidad-precio, yo me iría al Chucky Lozano. Que, la verdad que, incluso usándolo de delantero-centro, lo he usado más de delantero-centro que en banda, es una auténtica locura, chicos. Es un jugador que se abre el hueco para tirar con mucha facilidad y luego el tiro que tiene está, de verdad, súper checao. O sea, le pega con una potencia increíble y marca muchísimos goles. Así que, si tengo que quedarme con uno, como mejor SBC, el Chucky. Sexta pregunta, ¿con cuál has jugado más partidos? Pues, bueno, aquí veis que tengo un montón de SBCs. Como ya sabéis, me he hecho muchísimos, ¿vale? Un total de 29, he calculado yo, como os he dicho antes. Pero el que más partidos ha jugado conmigo... Bueno, Bruno jugó muchos. Este Bruno de 91 jugó muchísimos, tengo que decirlo. Pero luego, como me tocó el Toti, ya lo acabé entregando. Creo que este tenía unos 400 partidos o algo así, ¿no? Y luego, jugadores que hayan jugado mucho conmigo. Ya sabéis que voy cambiando bastante el equipo. Dalglish ha jugado mucho, ha jugado 242 partidos. Ha jugado muchísimos partidos conmigo. Pero sin lugar a dudas, Royce, por ejemplo, 96. Dembélé lleva ya casi 100 también. Pero sin lugar a dudas, chicos, Roberto Carlos. 622 partidos ha jugado Roberto Carlos conmigo. Lincazo verde a Neymar, ¿vale? Lincazo verde a Neymar. Aparte de que, bueno, pues era, ya sabéis, icono, facilidades con la química y, sin lugar a dudas, el que más ha jugado conmigo de largo. 622 partidos es una auténtica locura. Los partidos que ha jugado este Huberto Carlos en mi equipo. Así que, sin duda, Roberto. Séptima pregunta, ¿cuál te gustaría que saliese? Bueno, aquí habrá de todo. Se rumoreó con un Messi flashback. No ha salido y ya no va a salir. No creo que salga. Ya saldrán cosas con mucha media y demás. Y dudo que vaya a salir un Messi flashback. Así que yo voy a decir, chicos, sin duda, Sergio Ramos. Fin de una era. Ya sabéis que se está hablando muchísimo de esa posible carta. Y, evidentemente, es el jugador que querría que saliese. Que si tiene de 88 de ritmo para arriba, pues casi seguro que me lo voy a hacer. Porque, aparte, es Sergio Ramos. Y, bueno, yo soy del Madrid. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo. Y, chicos, octava pregunta. Y, ojo, porque la octava se las trae. ¿Cuánto te has gastado en SBC de jugadores? Y, chicos, he sumado todo, ¿vale? Y, aproximadamente, me he gastado 10 millones. Madre mía. 10 millones de monedas. Es una locura. Yo ya sabéis que hago muchos Player Peas, que me salen medias, que las meto. Sí, sí. Pero el valor, digamos, en cartas de lo que he entregado para sacar todo esto son 10 millones de monedas. Es una locura. Es de locos. O sea, de verdad que 10 millones de monedas me parece una salvajada brutal. Pero, bueno, por eso también quiero que participéis vosotros en este vídeo, ¿vale? Y lo que os he dicho antes, ¿vale? Responderme a todas estas preguntas ahí en los comentarios. A ver si estáis tan enfermos del SBC como yo. Yo creo que tan enfermos como yo no podéis estar. Pero, bueno, a algunos seguro que me compite un poco. Ponerme ahí en comentarios a ver cuántos habéis hecho, cuántos os habéis gastado, con cuál es con el que más habéis jugado, cuál os parece el mejor. Todo eso. Me parece muy interesante y me parece un día perfecto para debatir. Y bueno, chicos, ahora tengo que nominar dos canales de aquí de YouTube también para que hagan el tag, ¿de acuerdo? Así que voy a nominar al señor Pumuscor y al señor Juan Calver, ¿de acuerdo? Por favor, id a sus canales y decirle, tenéis que hacer el tag del SBC que te ha nominado Ernest. Hazlo ya, por favor, ¿vale? Porque ya, bueno, pues va quedando menos FIFA. Así que a ver si se animan a hacer el tag. Ya digo, Juan Calver y el señor Pumuscor. Pásaros ahí por sus canales y decirle, hey, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis con vuestra vida? Señores, nada más por mi parte. Eso ha sido todo. Espero, como siempre, que te haya gustado, que te haya entretenido. Recuerda dejarte ahí un botonazo de like y suscríbete si no lo estás, porque si no lo estás, no sé qué estás haciendo. Y nada más, señores. Nos vamos a ver, como siempre, en el próximo. Adiós.